La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que agentes adscritos a la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio Público, incautaron dos fusiles, una pistola GLAP, municiones de diferentes calibres, diversos cargadores y a presas cinco personas mediante allanamiento y operativos realizados anoche en esta provincia. Las intervenciones fueron ejecutadas mediante labores de inteligencia en el parqueo de la Universidad del Instituto Superior de Agricultura, ISA, ubicado en el tramo carretero La Herradura-Hato del Yaque. Los detenidos son Heriberto García Rodríguez, este se desplazaba a bordo de carro marca Skoda verde placa A459706, ocupando en el medio de los asientos delante dos fusiles, uno SGW modelo CAR-R serie Z6536, otro marca y numeración ilegible, tres cargadores incluyendo caracol, un walkie-talkie y dos celulares. Además, resultó detenido el nombrado Lenny Coronado Santiago, quien se encontraba a bordo de una jeepeta marca Honda modelo CR-B gris, ocupándole la pistola marca GLAP serie BWZA485 con su cargador y 20 cápsulas para la misma y un celular. También fueron apresados Cristino Silverio Tavares y Sergio Stil Núñez Bernal. Los mismos estaban a bordo de un carro marca Toyota Corolla verde placa A075525 en el referido lugar. Finalmente, en el sector Barrio Lindo, La Herradura fue arrestada mediante orden judicial 08143-2022 la nombrada Tsunami Cesarina Espinal Vargas, a quien se les ocupó la cantidad de seis cargadores y 12 cápsulas calibre 9, así como también seis cápsulas calibre 38. En cuanto a los detenidos y los ocupados serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines procedentes de ley.